A ser feliz, que no hay tristezas, con mala gata Vamos todos Subiste al tren, de que te que, de mala gata Ahí va mi morena, la que un día pude amar Ahí va mi morena, nunca fue de mi propiedad Ella eligió estar con otro Y yo te podría ser Siempre me cortó el rostro Nunca lo voy a creer Morena, morena, si me conocieras Morena, morena, estarías conmigo Morena, morena, cómo te amaría Morena, morena, tú eres mi castigo Morena, morena, si me conocieras Morena, morena, estarías conmigo Morena, morena, cómo te amaría Morena, morena, Jaime Morena Viene, 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 las palmas arriba Y vamos con las palmas Subiste al tren Viene, palma Como Vamo saber que se acabó el amor Y no perder la vida con quien no De dar cariño solo hay rencor Y se preocupa porque no soy yo Hoy me di cuenta que debo partir, buscar a otra que me haga feliz Cerrar los ojos sin mirar atrás, yo me merezco otra oportunidad Y que opinas Humberto Ortiz Para el amigo Perro, arriba chicos Vamos a paseos con las palmas, las palmas, a ser feliz Y pángalo Que no hayan tristezas esta tarde, arriba, 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 arriba Como saber que se acabó el amor y no perder la vida con quien no Te das cariño, solo hay rencor y se preocupa por quien no soy yo Hoy me di cuenta que debo partir, buscar a otra que me haga feliz Cerrar los ojos sin mirar atrás, yo me merezco otra oportunidad Salgo a la cancha nuevamente, a buscar a quien me hable de frente Me siento libre como antes, pero no tengo ya mis 20 Salgo a la cancha nuevamente, a buscar a quien me hable de frente Me siento libre como antes, pero no tengo ya mis 20 Salgo a la cancha nuevamente